Tanto tiempo como están ustedes quería hablarles porque muchas muchas personas me han pedido esto de hablar sobre lo que es la varilla y péndulos hace mucho que no abordo estos temas de interés para muchísima gente ustedes saben que mi canal es muy variado y trae contenido diferente para hacer cosas para aprender y una de las cosas que tenemos que aprender antes de agarrar una varilla nuestra mano o antes de agarrar un péndulo es saber cómo funcionan las cosas sí y por qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar para ese tipo de cosas la magnitud que tiene el poder que tiene la tierra en nosotros en el universo en nosotros y aquí mismo en nuestro cerebro que el magnetismo de la tierra es fuertísimo gracias a que dentro de la tierra en el centro de la tierra hay cantidad de hierro fundido que está hirviente 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 y eso impide que los rayos ultravioletas nos afecten a nosotros y nos maten y a toda la naturaleza así que es importante que nosotros sepamos que la tierra cumple una función muy grande dentro de la salud y también de la vida de la tierra incluido la vida de los seres humanos tenemos que tener en cuenta los polos magnéticos de la tierra en la tierra redonda y hay un polo aquí y un polo acá abajo si está el polo magnético y el polo geográfico el polo geográfico es algo diferente casi es lo opuesto si el sur está en el magnético está para un lado el norte del geográfico está ahí cerquita cerquita si el geográfico es donde están los países la tierra las personas para tener un punto en la geografía es el norte geográfico o la brújula busca siempre el norte y es importante que nosotros cuando usemos un péndulo o usemos una varilla toquemos o busquemos el norte el norte magnético y nos va a llevar por lo magnético al norte magnético la brújula y luego toque el piso toque la tierra y luego recién empiece a buscar para que lo oriente más para que el magnetismo esté más redirigido o redireccionado con usted mismo con su cerebro y el polo de la tierra es muy importante eso quiero decirles que la luna tiene mucho magnetismo la luna influye en nosotros los astros influyen en nosotros en nuestro carácter nuestra personalidad nuestro comportamiento imagínense aún sobre la naturaleza tiene un poder la luna que mamá mía causa maremotos la luna hay catástrofes a veces por la luna la influencia de la luna sobre las personas y la naturaleza pero bueno empezando entonces usted marca toca marca primero una brújula el norte está para allá apunta para allá usted toca el suelo y luego no tiene que hacer ninguna oración se dice muchas cosas sobre el tema de varillas y péndulos muchísimas cosas que sólo hace que las personas estén confundidas y se le está enseñando una doctrina completamente equivocada es como la religión supongamos si usted es católico o mormón o evangélico tiene su doctrina tiene sus creencias y no falta ese loco que dentro de esas organizaciones religiosas inventan otras cosas y se salen de la verdadera doctrina de esa religión y empiezan a enseñar otras cosas y así pasa con el tema de personas que empiezan a enseñar cosas que no tienen nada que ver con la realidad la realidad es una que usted es el 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 en sí el escáner si usted es el poder que hace andar las varillas o el péndulo no importa la medida de la varilla no importa la medida del del de la cadenita o de lo que tenga usted en un péndulo no importa no importa la medida de la varilla que usted la tiene me pregunta mucho qué medida hacemos y no están aquellos expertos que dicen tiene que ser así y doblarla en tal lado y hacer esto y lo otro cargarla descargarla estas cosas no tienen capacidad la capacidad está aquí entiende en usted y en mí usted va a poner su varilla primero buscando el norte luego la pone para el norte y ahí empieza ella se va a ir para el otro lado quizás para el sur para el oeste y va a empezar a escanear escanear su cerebro está escaneando pero a través de esto se hace la manifestación donde su cerebro captó algo como ser si busca agua puede encontrar agua si busca metales puede encontrar metales pero no faltan los que dicen que son capaces de discriminar los metales y decir bueno aquí yo quiero oro va a buscar oro y el oro puede estar a 100 kilómetros de ahí y jamás van a encontrarlo entienden la cosa esta va a girar después en pozos 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 y no encuentran nada o lo entierran y luego lo sacan dice acá encontré bueno hay mucha mania hay mucha mucho engaño en esto así que ustedes saben me conocen que yo digo la verdad hasta donde yo sé entiende hasta donde yo sé por la práctica porque yo he practicado he estudiado me he informado así que quiero que ustedes puedan ver de alguna manera mire mire esta muchos me preguntan que le puso ahí porque lo ven muy interesante yo creo que va a redireccionar mejor las ondas cerebrales y también las que vienen de los productos enterrados hasta aquí en este estilo y sabe que es es un péndulo que yo le puse es mire fácil se lo até con unas alambrecitas es usted el portador de la fuerza magnética para hacer mover un péndulo o una amarilla se lo repito usted es el ente que dirige capta y manda señales a esta cosa o el péndulo para que se mueva si usted tiene miedo si usted cree que tiene demonios y tiene razón en pensar y tener miedo de que puede ser algo malo porque se usa también los poderes de las tinieblas y oraciones secretas que son provenientes de la antigüedad directamente enseñadas por malos espíritus y se transmiten de generación en generación entonces cuidado con eso tiene razón en tener miedo y no querer meterse en este tema muchos dicen no muchos que me han conocido desde que me conocieron empezaron a confiar de que era algo bueno porque yo les dije es natural pero cuando trae contenido espiritual eso es peligroso y hay gente que sí lo usa hay gente que lo usa muy bien le voy a mostrar otra supongamos usted me va a preguntar cómo la hago bueno agarra un alambre cualquiera si tiene que se dio cobre lo hace si tiene bronce lo hace si tiene un alambre de fardo en argentina el alambre dulce puede hacerlo también con una percha de la ropa la estira la dobla y ya eso boom 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 anda entiende mire lo que le he puesto porque considero ya le digo considero que las ondas se pueden concentrar mejor en cosas como estas por qué mire bien más que la otra funcionar por qué porque pegan aquí si pegan aquí y con su cerebro usted está transmitiendo las también hace que sea como una parabólica de los cables de televisión le pone una antena en la casa y figura para el lado del satélite y de esa forma el satélite de esa compañía que está transmitiendo si esa esa parabólica antena parabólica está contra de espalda o para otro costado donde no está el satélite emitiendo sus sondas no va a haber ningún canal por eso los que lo ponen con algunas herramientas o algo electrónico buscan primero la señal donde están los satélites de esa compañía y la ponen ahí porque saben que el satélite está transmitiendo esas ondas de televisión y luego vienen por un cable a su televisor y usted lo cambia con el control remoto y esto yo sé qué que a veces va a moverse mucho porque va a captar muchísimas ondas pero quiero que aprenda siempre las ondas magnéticas más fuertes son las que tienen más fuerza las que hacen mover primero sus péndulos o sus varillas ya cuando hay ciertos metales como el oro que emite muy baja frecuencia le es difícil encontrarlo primero va a venir cantidad cantidad de ondas pero bueno vaya los expertos que dicen que ellos pueden identificar y no no van a captar un clavo no van a no se le va a mover nunca cuando hay un clavo de ferrocarril o una pala enterrada antiguo no no porque ellos son expertos y sólo se moverá cuando hay una pepita de oro en algún lado del mundo sabe que yo no creo porque lo he vivido y perdonen lo que dicen otra cosa porque porque yo entiendo que esto no es una ciencia exacta todavía hay mucho para decir y mucho para aprender yo también busco y pruebo a ver si tienen razón los que enseñan otras cosas de la que yo mismo he aprendido y aprendido de algunos de ellos pero que son personas serias que son confiables que no andan con la brujería bien pero a eso sólo descarto y hasta luego en el nombre de jesucristo yo no me he mezclado ni me mezcló con esas cosas con lo natural si usted puede usar esto sin miedo sí porque usted no tiene que hacer ninguna oración a ningún espíritu a ningún difunto a ningún antepasado usted salga si quiere decir en el nombre de jesucristo ágalo porque el apóstol pablo dice todo lo que hagan ustedes sea de pensamiento o de acción ágalo en el nombre de jesucristo sí bueno si ustedes creen jesucristo puede hacer eso y ya y ya entiende así que esta es una más que le muestro y mire mire lo que es esto mire el poder que de atracción de ondas electromagnéticas que tiene mire mire qué tremendo muy bien le voy a mostrar otra y usted puede hacer esto también mire acá le puse parte que era de una antena también se la puse aquí se la enrosque con un alambre que yo tenía no tiene que ser de oro no tiene que ser de plata y aquí le agregué una brújula fui compro la brújula se la adapte ahí de alguna manera y lo que hace es buscar el norte primero vamos a buscar el norte nosotros mismos el norte es para allá entonces tocó el piso luego aquí me quedo y para que empiece a escanear para que empiece a escanear junto con mi cerebro nosotros somos la antena principal por lo general yo cuando voy a detectar metales a las montañas de campo voy camino y digo acá y empiezo a encender mis aparatos y ahí mismo encuentro porque es mi cerebro detectó ese tipo de cosas de que tú detectó que algo había abajo tiene entonces así pasa con otro tipo de de artilugios pero siempre la principal antena somos nosotros si usted no cree en eso no podrá usted salir a buscar cosas importantes ni va a tener la experiencia de entretenerse debidamente y encontrar hierros a encontrar aluminio encontrar plomo lo primero lo primero escúcheme todo y no mientan que ustedes nada yo nunca encuentro hierro mentira pero bueno mienten porque mucha gente quiere mostrarse que wow pero no lamentablemente no son wow todo funciona así por la física entiende lo primero que va a encontrar va a ser hierro y oxidado luego que se saca y limpia el área de los hierro oxidado usted pone de vuelta su péndulo o su varilla y va a encontrar aluminio saca los aluminio y luego va a seguir buscando y va a seguir andando porque hay cosas ahí como plomo del plomo se va bajando la intensidad del envío de señales de otros metales o piedras piedras que contienen ciertos metales enterradas y le va a funcionar pero usted ya liberó el terreno de toda esa porquería que tiene mucha fuerza electromagnética y usted la capta también su cuerpo es grande su cuerpo puede ser pequeño pero su cerebro y a través del cuerpo como antena tocando el piso usted no puede hacer andar esto si está en el aire si usted está en el aire esto no funciona tiene que hacer como cable a tierra es usted la persona que usa un péndulo la persona que usa una varilla es el cable a tierra de su cerebro y de lo que tiene en la mano ok recuérdelo es fácil fácil bueno otra que se me dio por hacer es una de aquí lo quité y la torsí un poco la torsí un poco porque yo digo si estamos buscando en el suelo vamos a ponerla así mire estoy moviendo estoy moviendo de como barre hace un barrido de las señales que ya enseguida es captó en seguida captó si yo una cosa quiero decirles su mente es tan poderosa que puede decirle a la varilla detente se detiene yo no quiero mostrarle a ustedes que voy a enterrar un anillo de oro porque lo voy a encontrar sabe porque la varilla me va a llevar ahí porque mi cerebro sabe que ahí está escondido ahí yo lo puse y me va a guiar con esto por eso esos trampas esos trampas mucho dice acá hay oro seguro me está marcando el poder el espíritu marca que es oro pero enterraron algo de oro antes y la varilla del péndulo va a ir ahí sí lo bueno sería que otro lo entierre y este loco no sepa y a ver si lo encuentra a menos que bueno tenga bastante concentración y capte los pensamientos señales de pensamiento del otro que está diciendo está ya está en la parte abajo de aquella planta y éste dice bueno no está escuchando la voz de la mente pero si hay hay señales que vienen de él del otro y dice voy a ir para allá ya debe estar porque captó el pensamiento si bien no lo descifró pero si una señal vino y ya lo distrajo para el lado que este otro pensó así funciona la mente y no hace falta ser brujos y nosotros fuimos creados por dios muy poderosos muy lindas lindos seres humanos seres espirituales somos en primer lugar y dios nos creó nuestro cerebro se opacó nuestro nuestras capacidades que dios nos dio se cancelaron cuando adán y eva ellos desobedecieron a dios y ahí se destruyó esa conexión poderosa que había en la naturaleza y a medida que pasa el tiempo más se desconecta de ese poder que había en la antigüedad ahora sólo se consigue de una forma más rápida con conjuros mágicos con oraciones mágicas con con consulta a espíritu cosa que yo no practico que aquel que lo haga que lo haga bueno entonces tenía un péndulo por acá para mostrarles a ustedes bueno mira yo voy a ir al campo ahora y voy a trabajar un poquito con cada uno de estos de estas varillas para que usted vea cómo trabaja y vamos a ver que encontramos en el suelo a ver que encontramos si déjenme buscar el péndulo van 19 minutos este péndulo lo hice con algo que encontré mire lo doble un tipo plástico o metal no es esto tampoco todo el único metal que es este donde viene agarrado y la cadena pero mire mire si yo pienso que el péndulo vaya hacia aquí la puerta va a ir si ayer en la puerta mire y yo voy a hacer solamente con mi pensamiento que vaya para aquel lado está yendo para allá con mi pensamiento sin mover lógico no lo muevo vamos a pensar por la vez para la ventana de afuera si vamos a ver quédate quieto 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 ok vamos a a no a pedirle sino pensar que que señale la ventana y lo está haciendo lo está haciendo bueno eso quiere decirle que entonces si nosotros enterramos cosas luego la buscamos y la encontramos rápido porque nuestra mente sabe dónde está y mueve esto o mueve la varilla para aquellos que están primero mirando algo así que nunca nunca supieron estas cosas es fácil me da de vuelta el vídeo porque fácil aprender pregúnteme en comentarios por favor y alguno que no me insulte que no le gusta lo que yo digo porque usted cree otra cosa esta es mi creencia mi práctica si hay otras maneras y esa manera no las practique en lo posible por favor no se mete en problemas porque no van contra tesoros y si usted encuentra un tesoro le va a costar la vida a usted a su familia a su descendencia cosas malditas no tiene usted ni que acercarse hay cosas que están malditas entiende y se consiguen no dice vamos a cancelar vamos a prender un fósforo vamos a hacer una oración eso no no cancela el poder de las tinieblas es terrible el poder es entiende no no tarde o temprano se la van a cobrar el diablo no da nada gratis escúcheme el diablo no 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 regala nada te va a cobrar es muy caro así que mejor mejor trabajar dejarse de andar queriendo buscar un tesoro para cambiar la vida si no 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 consulte esas cosas sea natural use la naturaleza diviértase y bueno y vea cómo usted puede encontrar quizás algo algo bueno un meteorito cuántos buscan meteoritos y pueden encontrar vamos a hablar del tema meteorito otra vez hay vídeos muy buenos de meteoritos aquí en este canal así que puede mirar usted cómo identificarlo porque muchos dicen estos meteoritos acá tengo meteoritos tengo como 100 meteoritos son piedras nada más los meteoritos no han tirado acá afuera o donde anda usted no es difícil encontrar un meteorito sí así que bueno aquí ahora voy a seguir mostrando un poquito más lo que han dado con las varillas y el péndulo ok aquí vamos a empezar con esta y luego vamos a seguir con otras va a ser una una escaneada rápida aquí en este terreno que lo voy a mostrar aquí deje el detector de metales apagados y voy a empezar con estos riberos luego vamos a el detector donde está a punto algo aquí déjeme buscar el norte ya sabemos que el norte yo sé dónde está el norte sólo así a empezar acá pero ya me está trayendo ya me está trayendo para allá ok ustedes ven estoy siguiendo está girando un poquito para aquí estoy en un lugar donde es un campito no hay casa cerca mire aquí está vamos a buscarle aquí 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 ha girado de vuelta para donde yo se pare hay mucho viento posiblemente esta campana haga que el viento la lleve más pero mire está escaneando sigue redireccionada para donde venía se movió un poco pero sigue para allá ok aquí aquí capto algo mire vamos a dejar aquí y en esta área vamos a encontrar algo así allá tengo las cosas voy a buscar a encenderlo no quiero perder mis cosas viene muy cargado de varias parillas y todo esto para hacerle la demostración a ustedes y tengo miedo de perder algo bueno vamos a buscarlo con el pincointer ahora y vamos a buscar el pincointer a ver qué hay con 16 puede ser alguna chuchería nomás acá mire vamos a ver qué es ustedes saben qué podría ser alguna cosa oxidada vamos a ver vamos a ver vamos a ver no corto eh hay que ver que no hay trampa acá aunque cuando se edita se hace trampa también hay unos tipos que analfabeto pero son tan vivos aprenden rápido aprendieron rápido editar y son expertos en hacer trampas pero bueno lo mejor es ser honesto pero bueno lo mejor es ser honesto miren acá está miren qué era era esto papel de aluminio y que lo captó mi cerebro y esa antena parabólica fue rápido para encontrarlo muy bien a veces actúan diferente tanto los péndulos perdón en el viento tanto los péndulos como las varillas actúan diferente algunas cuando encuentran algo giran y se mueven y otras se detienen por eso usted debe estar atento a los cambios porque sus aparatos funcionan de acuerdo a usted como está preparado como está su cerebro y también a la forma de las de las varillas solo que contienen así que bueno aquí aquí se detuvo déjenme ver sigue oscilando sigue oscilando pero bueno vamos a tratar de acá ver qué hay si ya vengo estaba asustado porque creí que había perdido las otras pero ya las veo allá miren acá ya hay señal el problema es que voy a llevar la antena está más lejos porque me está captando este detector usted quiere saber cómo se llama el detector estoy usando un de leyendo no es malo no es malo y sabiéndolo usar puede puede ir profundo pero a mí y a varios se le han quemado la los parlantes no se lo arreglan realmente tengo que andar con el audífono miren aquí ve aquí hay algo pero está bien hondo vamos a traer el pico y vamos a ver qué hay y es el pozo y sigue anunciando que hay algo miren vamos a ver qué hay vamos a un lugar poblado donde hay mucha porquería y le decía yo del hierro primero que sea el aluminio y el plomo y es lo que estamos encontrando aquí puede haber alguna otra cosita que no sea este metal pero lo primero que nos va a detectar la varilla o el péndulo es este tipo de cosas y se los muestro lo muestro lo que encontré no lo voy a cambiar estamos dentro de un canal honesto bueno lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar de vuelta porque no tengo espacio para llevar porquería de otro ok bueno miren las espinas que me clave déjeme sacarla muy bien vamos a mirar este que hace ahora vemos vamos a ver usted lo puede poner acá a la orilla de brazo en L a su brazo apoyado en la cadera y nos puede poner estirar también esa ecu muy bien vamos a ver lo importante es que usted esté cómodo como maneja las cosas no hay ninguna regla no hay ninguna regla ni nada obligado miren está señalando allá vamos a seguir a ver qué hay está girando vamos para acá vamos a ver este este por lo general cuando encuentra algo las ondas lo hacen girar muy rápido que no me lleve al cuarto de una dama acá donde hay sus pertenencias de oro jajaja me quiere llevar una casa mira en los patios a veces hay cosas enterradas monedas pero en realidad me voy a detener en cierto lugar porque me trae a la calle me lleva para esa casa ese patio aquí aquí quiero para atrás vamos a darle tiempo para que escanee mire este con ese péndulo está tratando de escanear aquí aquí en esta área hay algo es probable que a veces hay cosas enterradas muy enterradas y miren quizá hay que ir más adelante es muy amplio el escaneo que está haciendo y se lleva me lleva para allá miren a ver se lleva para el patio de esa casa pero no me voy a enfocar ni la casa porque no sabe en eso miren yo voy para acá y sigo apuntando a la casa sigo girando para allá sigo apuntando para allá miren todo el patio de una casa que está ahí al frente miren y no está acá hay nada acá sigue yendo para allá sigue yendo para allá bueno vamos a tratar de ir a otro lugar para que capte otra cosa vamos chicos vamos a cambiarnos de lugar a ver ok ok tómese el tiempo yo ahora estoy caminando rápido pero por lo general usted debe darle tiempo a su cerebro eh que capte ondas y también que se las transmita a la antena miren me está atrayendo pero hay agua ahí abajo vamos a ver ok vamos donde vos quieras donde está recuerden que hay alguna señal poderosa que lo está atrayendo y ahora está volviendo o aquí cerquita hay algo este es el comportamiento de este muy diferente a los otros ustedes vieron cómo se comportaron los otros y este me trae a lugares donde en realidad no puedo entrar y cambia sigue apuntando el terreno aquel no sé qué habrá ahí seguramente algún anillo alguna joyita perdida de años porque estas casas son oh mira agarro viaje agarro viaje agarro viaje aquí vamos a buscar aquí voy a buscar cosas bueno aquí estaba la antena exactamente ahí y con el aparato aquí me da una señal pero está profundo voy a usar cuando usted quiera ir más profundo con su detector de metales vaya lo que es el pin pointer este es el pin pointer de este lo aprieta y lo tiene apretado y gira escanea con su detector de metales y donde escuche el sonido se le va a arrimar donde está miren aquí abajo hay algo acá aquí seguro que es un alambre pero bueno yo se lo voy a sacar ahora si no está muy onda bueno miren aquí está exactamente donde estaba escaneo escaneo esa antena escaneo esa antena con el péndula diferente vamos a ver que hay se puede hacer un clavo bueno usted no va a creer lo que era yo dije puede ser un cable un alambre o un clavito o algo y miren lo que había captado esto simplemente esto simplemente esto ahí la antena que usé recién con el péndulo en la punta captó esto en un terreno tan grande ustedes saben que me llevaba siempre a la casa saca allá que la casa pero yo lo quise y bueno me trajo acá a encontrar esta cosa que es un metal de oxidado bueno vamos a probar otra de esas este también seguramente en los patios yo en mi parte encontré muchas cosas antiguas monedas y también algunas joyitas perdidas por la gente que estuvo viviendo antes que yo ahí y en las casas generalmente hay cosas acá se está comportando ya captando más fuertes señales a ver vamos a tirar el brazo aquí hay algo mire me arrime un poquito más adelante y está a ver si se gira con más fuerza porque te estás arrimando al objetivo y si va parando tú regresas para atrás como estoy haciendo ahora mire busca acá usted está buscando sí aquí aquí en esta área en esta área vamos a encontrar algo acá está ahí exactamente donde yo dejé el pinpointer hoy no creo que esté ahí debe estar bajo hondo está hondo vamos a hacer una cavadita con el pico y si no lo vamos a dejar porque así está hondo no lo hago acá en este lugar tan público esto es increíble no increíble mire mire por acá está aquí está aquí está bueno vamos a seguir acabando quieren saber qué era estaba profundo sí 20 centímetros 20 centímetros esta cosa es un tornillo lo captó como le dije siempre lo primero que te va a detectar son cosas con ondas poderosas y a medida que el metal se va haciendo más delicado las ondas van bajando y más difícil de captar o sea que lo capta pero si hay esto antes va a captar estas ondas primero antes que el oro va a cantar a captar las ondas de este hierro oxidado antes que la plata así que eso es la verdad algo que quería volver a repetir señales era que usted tiene que volver a revisar antes de irse mire mire sigue marcando porque se puede perder un metal mejor mire a vamos a revisar que queda aquí bueno más basura más basura más basura más basura así que bueno no se olvide de revisar bien antes de continuar el camino ok ahora viene algo tan esperado por tanta gente que hace mucho tiempo me pide y nos ven en mis andanzas en mis aventuras vamos a ver que sale acá en este terreno rellenado con cosas de los vecinos lógicamente no han traído anillos de oro aquí pero nada menos que vamos a ver el péndulo este el que pende viene la está buscando rumbo a algún lado lo vamos a ver para dónde nos lleva y qué hay en este lugar y esperemos cambiar el pensamiento para que sólo capte pensamientos de algo bueno como una moneda una cuchara una herramienta vamos a ver vamos antes de olvidarme quería decirles que es muy muy importante que usted pueda tener pensamientos positivos y si encuentra cosas que bueno sirven claro pero usted la está pasando bien no se desanime sigue buscando entiende sigue buscando y va a encontrar algo bueno claro que sí es increíble acá mismo y acá mismo está está haciendo este círculo en toda esta área no me moví para nada allá busca para aquel lado un poquito más allá no quiero interferir con mi mente las ondas porque es fácil interferir hay que darle libertad que no captemos otra sonda y la mezclemos pero todo positivo mire 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 que qué hermoso círculo que está haciendo a una velocidad muy linda no está haciendo rápido yo tengo entendido que está para allá está indicando de vuelta este está empujando para el terreno ese es que no va a tener que comprar esa casa y para poder sacar cosas ahí bueno toda esta área me sigue llevando por el patio pero bueno vamos a revisar un poco acá tarde vamos a revisar con el imponente de ese todo estaría a ver qué hay bueno acá enseguida lo encontré vamos a ver si es una moneda es larguito no es moneda puede ser una lata pero bueno no importa lo que importa es que encontró algo eso es lo que importa para hacer la demostración a ustedes yo sé que hay muchos de ustedes o algunos yo les dije yo les enseñé es lo que les va a pasar a ustedes también no sé si las caos pero no importa es una lata es una lata y piedras no importa pero ustedes vieron que el péndulo trabajó no olviden revisar las piedras cuando sacan piedras acabo de encontrar un buen corta fierro muy antiguo me di cuenta que acá tenía que seguir insistiendo porque vi ladrillos muy antiguos aquí hay árboles grandes y seguramente hace muchos años había una propiedad entonces encontré algo y una cuchara pero vamos a mirar la herramienta primero miren que lindo esto es útil lo voy a limpiar o dejar nuevo que le parece es hierro aserado hay que insistir chicos yo les decía recién que este lugar muy antiguo había una propiedad aquí por lo que yo encuentro y me detuve aquí porque vi un ladrillo viejo y de una casa muy antigua digo acá debe haber algo hubo una propiedad ya no queda nada así hacen aquí en Estados Unidos aparece todo pero encontrás cosas abajo y ahora miren lo que encontré no sé qué será pero es algo viejo y bueno toda esa área que está deshabitada pero acá hubo muchos años atrás miren lo que es esto pesadísimo alguien me puede decir que es tiene cuatro muescas tiene esto es todo hierro miren aquí estaba oh wow qué lástima no lo puedo llevar porque estoy lejos no tengo el auto para poder identificar lo mejor quizá lo guarde acá lo esconda para ver venir otro día a buscarlo posible miren 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 es una rueda que posiblemente adentro tiene algo esto posiblemente una cosa muy vieja donde ponían un cartel y lo ponían bien relleno y pesado para que no lo vuele el viento porque acá tiene un caño es muy probable que esto era de un cartel de algún negocio de antaño muy bueno muy bueno lástima no conocer la historia de esta propiedad bien muy bien está lindo vieron el que busca allá de esta propiedad de esta propiedad